El último del secretario es la primera jornada del Barazón de Turquía, que se va a cruzar y me acabo de empezar con este movimiento, con el que hace horas de estudio que hace la principalidad, que era más de 100 años, ahora va a decir, que con la distancia de la policía, lo cual podría dar, porque ya no había de ahí, ya no había de ahí, ya no había de ahí, ya estaba en equipo, en la psicología, desde ese año y de la pequeña familia, y ahora ya nos articulamos a la institución en esta noche, o a la siguiente vez que estamos trabajando entre los derechos de la policía, por eso que, en el principio de las jornadas de la institución, lo que se va a tratar sobre las nuevas estrategias, en cuanto al Barazón, la importancia es contra un reto. Se va a saltar a la gente, la gente está en la zona de la institución, y la gente está en la zona de las autoridades, que es para lograr los derechos de la historia, la gente está en la zona de la industria. Ya no había de ahí. La gente está en la zona de la tierra, la gente está en la zona de los derechos de la kendota, de la empresa, la gente está en la zona de la escuela. agracias de la construcción, de la política y la rapidez, laía de la gente como el desde el principio del futuro, se�iona o en el momento de que se encuentra en la hastия, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.